Si recibes dos meses gratis de correo Movistar Nokia Contrata tu plan total Smart 55 Y llévate el nuevo Nokia 6790 por solo 54 dolaretes Ándale, yo de ti no me rajo Aprovecha wey, con Movistar la Navidad dura todo el año Oye, Willo ¿Qué ve? ¿A qué horas viene la luz, ve? No sé Es que ya pongo dos tornillos, acabamos la instalación y nos vamos a la casa Uy, uy, uy Bueno amigos, y como la semana anterior Gracias a los amigos de la Revolución Ciudadana y Asalto País No pudimos darles un abrazo de Feliz Navidad Ahora sí, tenemos la suerte, la oportunidad de darles un abrazo de Feliz Año Que en el 2010 se cumplan todas sus metas Y ojalá que no estemos como Venezuela, hermano, increíble Un Feliz Año a todos Así que este, hermano, es que es igualito Este programa fue presentado por Movistar Como debe de ser Movistar, dije Si ganaste mucho, hermano, increíble ¡No te aburras! La noche es presentada gracias a Yambal Movistar El